Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Todo agotado y muchas, muchísimas emociones. Manuel Carrasco no podía haber imaginado una mejor vuelta a los escenarios y que aunque ha tenido que estar dos años alejado de su público por culpa de la pandemia, la espera ha merecido la pena. El artista onubense, de 41 años, ha llenado completamente el WeThink Center en los dos conciertos que ha dado en Madrid este fin de semana, demostrando que sus fans tenían muchas ganas de volver a verle cantar en directo. Era eso, volver con vosotros, madre mía lo de anoche, Madrid, y yo ya no sé qué decir. Son los mensajes que Manuel Carrasco ha compartido en sus redes después de visitar la capital con su gira Hay que vivir el momento, la cruz del mapa 2022. La electricidad en el cuerpo, la adrenalina saltando por los aires. ¿Cuánto os echaba de menos? Ha dicho el cantante, que no puede estar más emocionado de poder reencontrarse con su público. Volver a subirse al escenario, los focos, actuar junto a su banda, cantar sus canciones de siempre y también las nuevas. No hay duda de que está siendo un comienzo de gira muy especial para Carrasco, pero hay un detalle que está siendo muy comentado. Nos referimos a los diferentes estilismos que Manuel está luciendo en sus conciertos. Él siempre ha tenido su sello a la hora de vestir, sin embargo, durante estos días le hemos visto con camisas muy originales y llenas de color que se han convertido en el centro de todas las miradas. El que fuera concursante de la segunda edición de Operación Triunfo está causando furor con sus looks y todos se preguntan de dónde son. Quiero la marca de las camisas ya. Enhorabuena por ese reventón, querido, le ha dicho Kiko Rivera, que ha sido uno de los que se ha fijado en la ropa que lleva. Creo que queremos saberlo tú y todos. Ja ja ja, ha respondido un seguidor, mientras que otro ha comentado, por favor, necesitamos saber de dónde son las camisas. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.